¡Aquí! ¡Qué! ¡Fácil! ¡Ey! ¡Pá mi mesa! ¡Apúrate, por favor! ¡Se está acabando la cerveza! ¡Y el guaro! ¡Que no se vive en el horror! ¿Qué te aprendiste? ¡El foro fácil! Acuérdate que yo entrevistaba a alguien en Estados Unidos y ya está en la carta de hoy. ¡Fácil! 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 Buenas noches, compañeros. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido. Como cada noche. Apuesto a... Apuesto a que esa ropa no la has comprado. Es una fina cortesía. De... Jorge Cayo. se cobra doble también más ropa belleza extrema oh yeah baby tercer piso acá estamos en el tercer piso ya contento porque arranca 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 compay el próximo miércoles oficialmente la nueva temporada de la tienda me acaba de escribir la accionita dice que nos va a mandar unos productitos pues tiene que ver acá eso mafa tiene que vender mafa por sabor a marisco porque viene la cuestión los viernes que no se pueden comer cuestiones tiene que meter el marisco en esa tienda vamos a ver que hacemos, vamos a meterle tuna una tuna esa sin aceite con agua con agua vamos a ver que nos dice la accionita en la próxima reunión los productos y vamos a ver que pasa hay sorpresa lo que viene es tabor cuéntala tabor muchachos buenas noches señora de Patufa Rosario con la maresca me comentan eso por allá por... ayah tu paseo por los lados de allá del tránsito, tu paseo a Julito Ajo mi compadre hombre, ajo lleno de cupos, está bien alimentado, bien alimentado, bien alimentado, que barbaridad, filete de miñón, hey hermano la cosa por allá está fea, me imagino, está feo, oye, eso parece una rendija de puertas, esa para abajo, parece un recibo de luz, hey, desde que votaron a un juez, la cosa se ha puesto fea porque dicen, que el man borraba boletas y buenas coimas y todo lo demás, Mira, hasta millones, no, si, quiero que es verdad, eso es verdad, si señores, porque dicen que el man borraba, la boleta te llegaba hoy, y la boleta apenas se la está mandando a la recepción y ya en el aire iba a borrar, imagínate, en el aire ya iba a borrar la boleta, bueno, castes, comillas, hasta hay un asesor que están acusando, adivina por qué lo están acusando, Por acosador de mujeres, y acosador también, dice que hasta algunos hombres, permítame un segundo por favor, a lo profundo, no, 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 díganle que no es acusador, que bárbaro, Era acosador, ya está acosando, acosador, 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 ah, hola, ay, Dios, que te digo Adriancito, tranquila, dime hacer mi trabajo, me comentan ay oye dejenos ser hay un tremendo tremendo para que sube tremendo 3 para que sube y 3 para que sube que este va a traer pando papá oye el famoso proyecto que va a ser el gobierno en el área oeste donde se habla de miles de millones de dólares verdad bueno cuando cash cuando les comentan pero que comentan y comentan el terreno en donde lo van a hacer ese proyectito dicen que lo vendieron no oye pero la pregunta dónde van a hacer la cuestión hablando nuevamente de ayer la cuestión de nuestro amigo alcalde de san miguelito pero también sus colegas y feligrestes salieron a apoyarlo el man de salvo sin sombra ahora no van a llamar s y que hay cara mi yo corrige ronsa porque no 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 era aclarar por donde no aclarar yo Connie Ya le explicaron que no era así Te corrijo, te corrijo Es para explicar acá Que no es que no tiene palo sin sombra El palo tiene Cuatro hojas todavía Para que sepa No lo vuelvo a decir Muchas gracias Solo para corregir Muchachos, me dijeron por ahí Que José Miguel ya anunció Ante varios directores nacionales Que todas las actividades De los 75 años aniversario De la Caja del Seguro Social Serán en el hotel De la Vía España Oye Va a decirme Piras alguito de esa comisión Eres un pillo Saluda a mi amigo el galletón Mi amigo el galletón ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, locos! ¡Esa aceleración no nos van a pautar aquí! Vamos a ver Yo mismo voy a salir a vender eso Yo mismo voy a salir a vender eso ¡Ey! Me preguntan ¿Quiénes son los ministros? Que desde hoy Ya se fueron para los carnavales ¿Cómo va a ser? Desde hoy ya los van a... No, incluso hay algunos que están fuera del país Guardaron su cartera Los manos Vámonos para el país El safari eso Oye, como dice la canción esta ¿Cómo es la del Pedito Altamiranda? ¿Cuál de todas? Cogieron brisas para Miami Coronado ¿Qué dime tú, ah? Mira que puede, puede Pero hermano ya Y los carnavales ya empezaron Porque ya Ya está la gente calentando Ya mañana hay carnavales en Barrio Ya hay canciones nuevas Por ahí sonanda Sí La de Kendall bueno esa gente se fueron para los ellos les digo que no se fueron para los niños